Todo dice ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se pudra el otro día ¿A dónde están las pibas como yo? Que se escapan del marido para ir a bailar Quiero verla con las manos bien arriba Y no me importa que se pudra el otro día Porque solo quiero bailar Llegate en mi casa que se quede a cuidar Porque solo quiero bailar Llegate en mi casa que se quede a cuidar Y acá en el baile me hago la cola Págate un trago que te muevo la cola Si no guachín, mira, tómate el palo Porque las pibas o la piel la pasamos Y acá en el baile me hago la cola Págate un trago que te muevo la cola Si no guachín, mira, tómate el palo Porque las pibas Solo a piola la pasamos Solo a piola la pasamos En los pasillos de la villa se comenta Que el pibe cantina Se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra Ni zapatillas desatadas Y se viste elegante Todos lo ven Como dice Diciendo su role Ese pibe anda bien Pibe cantina De que te la dan Tienes un lauchado Raya y Aragán Y las pibas del barrio Te gritan al pasar Dale guachín Sácanos a pasear Sabe que me gustas mucho Y te lo he demostrado Sabe que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti ¡Bumbia! Quisiera darte algo nuevo que te dé pasasera ¡Ale, dale, dale! Sé que moriré en silencio por amarte así Quisiera que me des la miente en tus labios Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor, vuelve a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tenerte y tú ya no me oyes Porque sabes que te quiero solamente a ti Solamente a ti ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! ¡Los aplauden! Y así el amor será más fiel Solamente ruego a Dios Que sigas a mi cara donde estés Y siempre me recuerdes En mi voz Como la primera vez Y cansado de esperar por ti Cuántas cartas te escribí Parece que has llegado a su fin Lo que sentías tú por mí Y cansado de esperar por ti Cuántas noches no te vi Al lado de mi cama Desde tu triste parecido Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Y siempre me hiciste Como quisiste Como dice a ver Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza Que no hayas razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Que a esta mujer Siempre lo hiciste Inmensamente Inmensamente triste Los aplausos En la esquina de mi barrio Yo me pongo a pensar En los momentos Que vivimos, amor Que triste es pensar Que nada importó Que la elegiste a ella Y de mi te alejo Que pena que me da Que los sueños que tuvimos Se perdieron Esa maldita droga Destruye Ese amor eterno Cómo explicarle al corazón Que no te tengo Y que tu vida La entregaste a ese veneno ¡Llueve por la agonía De que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Los tengo ahora Pero te recuerdo Lluve tanto por mi gran lamento Acompañándola de sufrimiento Aún tu huella vive en mi cuerpo Y te llevo dentro Y como dice Llueve Y ahora estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien Te voy a olvidar Voy a conservar Mi amor hasta el final Y como dice A ver Nunca imaginé Que desafortunadamente Yo te iba a perder Hoy me pesan Los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás Poderlo resolver Pero sé que es imposible Y no van a volver Aún recuerdo las caricias Los detalles que Dicieron que fuera más grande Y este gran querer Aún me duele el hecho De que no te vuelvo a ver Y por eso soy amor Siempre Y ahora ya estás En otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien No te voy a olvidar Voy a conservar Mi amor hasta el final Mi amor hasta el final Esto dice Y quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Todas las pipitas Que a los novios descartamos Y quiero que levante la mano Y quiero que levante la mano Todas las pipitas Que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Con la mano bien arriba Que esto dice Yo no me enamoro ni nada Yo me gusta andar controlada Si después te silan todo el día Yo me vengan con tonterías Por la calle no gritan zorra No confundas esa palabra Soy de barri en atrevista Con las pipas la mano arriba Y quiero que levante la mano Quiero que levante la mano Todas las pipitas Que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Que a los novios descartamos Vamos las pibas Hay una pared Que me separa de vos Que no me deja abrazarte Como lo hacíamos amor Y a esa maldita reja Puedo impedir que yo te amé Y que los sueños que tuvimos Hoy se hagan inacansables Hoy día de visitas Yo te vengo a ver Y por unas horas Te puedo tener junto a mí Por eso amor Yo te voy a esperar Hasta que el día En que llegue tu libertad Porque te quiero Y a la vez yo desespero Quiero que sepas Que nuestro amor es verdadero Te amo Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Cumbia en vivo, dale Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Y el libreto de siempre Tan predecible Ya Y ya me luces Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre Y no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Y todo eso fuiste Pero perdiste Y fuiste mi orgullo Fuiste mi corazón Y también fuiste mi felicidad Y todo eso fuiste Pero perdiste Como dice Y de repente Una mañana Cuando desperté Me di que todo Es una mentira Que mi culpa Enamorarme Es de inmadurez Creyendo que Fue lo que tú sabiarías No me quedas Amatito Para me olvidar Mi caja Es un tupido cariño Yo me plato Y digo Basta Basta Para mí Porque estoy Desenamorado De ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Y todo eso fuiste Pero perdiste Y fuiste Mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste Mi felicidad Y todo eso fuiste Pero perdiste Perdóname Si por amarte Fallé He decidido Dejar de Pensar en ti Discúlpame Si mi vida Te entregué Me rompo Enamorarme El día Que Te conocí Cada vez Que veo la luna Le pregunto ¿Dónde estás? He quedado Sola En esta oscuridad Comprendí Tu despedida Porque te amé De verdad Otra como yo No me encontrarás Perdóname Perdóname Si por amarte Fallé He decidido Dejar de Pensar en ti Discúlpame Si mi vida Te entregué Que rojo Que rojo Enamorarme El día Antes Te conocí A una niña Que pifia Bueno Esto dice Sabes 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 Que hace tiempo Que me he dado cuenta Que tu calor Como tú dices No es el de antes Tal vez Tal vez el tiempo Tuvo Algo que Sabes Que al mirarte No sientes Lo mismo Que siento yo Cuando te beso Te rozo La cara Hay que tomar Una terrible Decisión Mientes Cuando tu boca Me dice Que me quieres Y que no hay nadie Que por mí Te mueres Que por amarte He llegado A la locura Y sin tu amor Se vive En penumbras Mi amor Los aplausos Qué linda versión Jackie No, hermoso O con este temazo Que me abrió tantas puertas Y me sigue abriendo tantas puertas Esto dice No, no No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname Oh, oh, ya Tus besos no tenían comparación Tu voz me trasladó otra dimensión Te juro que llenabas mi corazón De repente surgió una nueva ilusión No, no fue traición amor Solo pensaba despichada Esa vez que me cortaste Porque a otros te escuchaste En esos días lo conocí Llorando me veía Pudo consolarme Y luego me llamaste Corriendo te fui a buscar No, no lo dejaba nunca No, no lo dejaba nunca de visitar Oh, 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 oh No vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te haga olvidar El dolor que te causé Perdóname Oh, oh, ya Y los aplausos bien fuerte ¡Bravo, bravo!